Advertencia, si bien esta es una serie animada, no es necesariamente para niños, es The Boys, ¿qué esperan? Hola cinefanáticos y fanáticos de The Boys, la tercera temporada de The Boys llega el 3 de junio, pero antes de eso, en Amazon Prime quisieron darnos a manera de cápsulas una historia alterna pero animada que cuenta con un gran, gran elenco, por eso hoy te resumo con spoilers, The Boys presenta Diabolical Capítulo 1 Las aventuras de la bebé Láser Era las 6 de la mañana y la alarma le daba la señal a este tipo de que debía levantarse y vivir su miserable vida, el, científico, llega a su empresa donde crían superfamilias, mejor dicho, dan en adopción bebés con poderes, después de casi no poder entrar en el ascensor, nuestro chico llega a su laboratorio, le hace seguimiento a los poderes de una bebé, miren la que tierra y pues también juega con ella, trata de indicarle que debe disparar con su rayo láser a la diana pero el poder de ella no creo que sea ser inteligente, estornuda y casi destruye todo el lugar pero ni con la ayuda de él logra acertar en el objetivo, después de todo eso le da sueño y el tipo escribe en su reporte que la bebé no es un caso de éxito porque no controla sus poderes y se ilusiona con poder adoptarla en algún momento, como la niña no es viable este tipo con cabeza decide eliminar a la bebé, él corre a rescatarla, la esconde y se va con ella e incluso su jefe malvado no lo ve, pero quien si la ve es el de seguridad que intenta detenerla pero... del laboratorio mandan la alerta y un equipo de élite va tras ella pero... la bebé escapa al zoológico donde vive una que otra aventura luego la bebé va a un edificio en construcción donde los alcanza un helicóptero pero la niña se deshace de él rápidamente y empieza a pasar entre la construcción con el científico detrás de ella, él logra recuperarla pero de la nada llega el malvado villano cabeza de escroto y ella lo ve como objetivo y logra eliminarlo a él y al resto del ejército que los buscaba, ahora la bebé si tiene el control de sus poderes y se va con el científico quien decide adoptarla y ser your new daddy. CAPITULO 2 LA VENGANZA DE LOS CHICOS CON MALOS PODERES CONTRA SUS PADRES EN FIN, VAMOS A UN CENTRO DONDE ESTÁN LOS NIÑOS QUE NO TUVIERON BUENOS PODERES, A SABER, EL LENTO, EL CABEZA DE PARLANTE, LA DIENTONA, EL QUE SE CONVIERTE EN ANIMAL PERO CON LA MISMA INTELIGENCIA DE ESE ANIMAL, EL POZO DE AGUA, EL GIGANTE AMIGO DE UNA LENGUA GIGANTE, BUBIFACE Y GOSH, QUIEN ES INTOCABLE, ELLOS SE ENTERAN POR LAS NOTICIAS QUE ES EL COMPUESTO B QUIEN LOS VOLVIÓ PODEROSOS, ES DECIR, QUE NO NACEN PODEROSOS SE HACEN, ESO ENOJA MUCHO A LA CHICA FANTASMA Y BUSCA VENGANZA, ELLOS VAN BUSCANDO A SUS PADRES QUIENES LOS PARIERON Y LOS LLEVARON AL LABORATORIO DE VOGUE PARA QUE FUESEN INYECTADOS Y AL VER QUE NO SALO BIEN, PES SIMPLEMENTE LOS DEJARON ABANDONADOS, CON AYUDA DE UN TIPO QUE TIENE EL PODER DE BUSCAR PAPELES, BUSCAN LA UBICACIÓN DE SUS PADRES Y EMPIEZAN A DESHACERSE DE ELLOS. EMPIEZAN A DESHACERSE PERO LLEGA HOMELANDER CON EL EJERCITO DE VOGUE Y LOS DESTRUYE A TODOS EXCEPTO A LA FANTASMA, EN FIN, CAPITULO 3 SOY TU TRAFICANTE EN UNA DISCO VARIOS SUPERS LA ESTABAN PASANDO FENOMENAL CUANDO UNO DE ELLOS AL OTRO DIA TIENE UNA RESACA DE PADRE Y SEÑOR MIO PERO TOCAN A SU PUERTA, CUANDO ABRE ES UN MATON, QUIEN SABE QUE ES UN TRAFICANTE DE SANGRE BEBE QUE AYUDA A CIERTOS SUPERS, POR EJEMPLO ESTE LE AYUDA A LEVANTAR BANDERA, PERO NO SOLAMENTE SURTE ESO, SURTE DISTINTA SUBSTANCIAS A VARIOS COMO EL POLVO QUE LE DA HOMELANDER, ESMAS NO ME SORPRENDERIA QUE TAMBIÉN LE SURTA CAPITANASO, EL TIPO LE PREGUNTA QUE TIPO DE SUSTANCIA LE GUSTA A GREED WONDER PARA DIVERTIRSE, LE DICE CUAL Y QUE TAMBIÉN LE GUSTA METERSELA POR EL CUJO, EL TIPO LE DICE VALE VALE VALE, LA PRÓXIMA VEZ QUE LE VENDAS ASEGURATE DE METERLE ESTO EN SU SU SUSTANCIA, EL CHICO AL PRINCIPIO NO QUIERE, INTENTA ATACAR AL TIPO, PERO NO LE VA MUY BIEN, AMABLEMENTE EL TIPO LE PIDE QUE POR FAVOR LO HAGA Y EL, SORPRENDIDO CON SU GENTILESA, DECIDE ACEPTAR, LUEGO LOS VEMOS EN UN EVENTO Donde hay VARIOS SUPERS, JACK DEJUPITER, QUINN MIFE Y HOMELANDER QUIEN DA UN PEQUEÑO DISCURSO Y PRESENTAN A GREED WONDER, QUIEN ESTA HASTA LOS CACHOS DE ESA SUSTANCIA Y PARA DEMOSTRAR SU PODER DEBE CRUZAR UN ARO DE FUEGO QUE VA A SOSTENER A CERO, EL TIPO NOS CUENTA QUE HACE MUCHO TIEMPO GREED WONDER SE LLEVO A DOS PERSONAS A VOLAR, PERO NO SE DIO CUENTA QUE EN LA ESTRATOSFERA HACE MUCHO FRIO Y LOS DOS HUMANOS PERDIERON LA VIDA Y AUN FLOTAN POR EL ESPACIO, EL TIPO VA RE LOCO POR TODA LA CIUDAD, E INCLUSO ROMPER LA BARRERA DEL SONIDO CERCA DE LA GENTE PERO HACE UN PEQUEÑO ERROR DE CALCULO LOS SUPER SE PREGUNTAN Y AHORA QUE HACEMOS, LO DE SIEMPRE DICE QUE QUIN MIFFE Y SEÑALAN AL CIELO DICIENDO DETRAS DEL SOL HAY ENEMIGOS Y FUE GALACTUS EL CULPABLE Y TODOS LES CREEN, TODOS PIENSAN QUE FUE UN VILLANO QUIEN HIZO ESE DESTRASO Y ASÍ SE LAVAN LAS MANOS. CAPITULO 4 VOID EN 3D Este chico recibe por equivocación una carta de su vecina y cree que es la oportunidad perfecta para declarársele, pero al final le da cobertilla y no lo hace. Mientras mira filtros de Instagram, usa uno de Vogue y recibe una invitación de laboratorio para probar algunos productos. Se aplica una crema en la cara y los científicos le dicen, imagina la mejor versión de tu cara y de la nada él se convierte en un guapo guapísimo todas mías. Con su nueva cara decide caerle a su vecina y dejarle una carta que entregaron de forma equivocada en su apartamento y ella queda enamorada y empiezan a salir y a pasar tiempo juntos y después de eso se ponen un poco calientes y ya saben lo que pasa. Cuando ella va al baño encuentra la crema, al amanecer el efecto se le esta acabando a verlo y decide aplicarse más de esa crema en todo el cuerpo. Cuando veo a la chica quien se aplicó la crema, es una gata en todo el sentido de la palabra y salen a la calle y son la pareja más sexy de todas y se convierten en influencers y ganan un montón de dinero porque todos lo siguen por ser muy sexys, la pareja más sexy del momento. Pero ahora por todo eso se concentran solamente en sus teléfonos y se distancian el uno del otro y empiezan a perder popularidad, se vuelven infieles y hacen un montón de caos. Con tan mala popularidad, el laboratorio no les da más de la crema y queda solo un poco, así que se pelearán por ella pero termina cayendo al retrete. Un mes después, ya en su forma original, los chicos se vuelven a ver después de haber terminado su relación y se reconcilian, pero todo esto fue una alucinación porque él en realidad estaba… bueno, su cabeza en realidad estaba que estallaba. Efectos secundarios Capítulo 5 Unas chicas se aprovechan de una chica que recién llegó al barrio y está necesitada de amigos para que hacer que les compre algunas sustancias chéveres, pero en el camino el que se las vende se asusta y por accidente se le cae un frasco de compuesto B. Ella sabe lo que es así que se lo guarda. Luego está en su cuarto y decide probarla. Al principio no tiene ningún efecto, pero cuando va al baño descubre que su popó tiene poderes y ahora también tiene conciencia. Pero ese compuesto B era de Deep, la parodia de Aquaman y está buscando su compuesto. El que lo vende le dice que fue la chica quien lo tomó y él va a buscarla y le ordena a un tiburón que haga lo que quiera con el vendedor y se lo come. La chica y su desecho se vuelven amigas. La chica le pone Georgia al pedazo de... en honor a su madre, pero al pedazo de Damier no le gusta y quiere llamarse Areola. Pero llega Deep y al ver esa abominación las lleva al laboratorio de Vogue. Al pedazo de Damier lo estudian mientras Kyle le dicen que tome mil dólares y este iPad reacondicionado y se olvide del tema, pero ella no quiere dejar a su mejor amiga y va a rescatarla. La encuentra y la tira por el excusado y dice que irá a buscarla. Luego sale del laboratorio, bueno más bien la echan y se mete al alcantarillado a buscarla y se la encuentra. Pero llega Deep y le pide que devuelva al mojón, pero ella descubre su superpoder, controlar la mierda y es así como saca corriendo a Deep. Ya controlando sus poderes vive rodeada literalmente de unas amigas de mierda. Episodio 6. Nubia vs Nubio. Hace 8 años esta parodia de Wolverine salía de un banco con dinero que amablemente había pedido prestado con intereses del 5% anual, pero llega un héroe para frustrar sus planes. Él es salvado por la hermosa Nubia y el tipo se enamora de sus poderes. El caso es que los dos se enamoran y en la actualidad los héroes tienen una hija y también una vida marital complicada y discuten porque Nubia le envió truenos a sus bolitas, Luther King y Malcolm X y le pide el divorcio hasta que ven a su hija. Vuelven a fingir que todo está bien y el padre le lee un cuento. La niña le pregunta si se van a divorciar y la mamá le responde si nos vamos a divorciar. Entonces, la niña va a visitar a Halcon, el villano que los unió en la primera pelea. El la invita a entrar y dice que tranquila que no se aprovechará de ella en ninguna forma porque no tiene dedos. En la casa el le dice, chica rápido que me tengo que ir a orinar y ruega para que no me lastime. Ella dice que quiere que luche contra sus padres para que se reconcilien. Halcon le dice, tú sabes que esas peleas son falsas y en realidad tus papás y yo trabajamos juntos y somos amigos. La chica dice, sí, ya sé todo eso, pero da igual, lucha con ellos. Él no quiere pero la niña lo chantajea con acusarlo de algo y él termina aceptando. Los dos, Nubio y Nubia, pelean contra Halcon y en medio de la lucha se besan y se reconcilian. Pero el plan a la chica le empieza a salir un poquito mal cuando de la rabia sus padres terminan haciendo pedazos a Halcon y eliminándolo de la faz de esta tierra. Como lo mejor de las peleas son las reconciliaciones, en la noche se ponen un poco ruidosos. Pero no demoran en volver a discutir, así que la niña sabe que ¡divórcense ya por un cara! Capítulo 7 No me acuerdo del nombre. A un hombre le dicen que su esposa fallecerá pronto. Él, quien se siente perdido y triste y con poco dinero, compra un arma y va a su trabajo en los laboratorios de Vogue. Se deshace del vigilante y roba un poco del compuesto V y se lo da a su moribunda esposa. Pero llegan los del laboratorio y cuando están a punto de eliminar a la mujer se activan sus poderes. Pero a pesar de eso la mujer no mejora, es porque quien obtuvo los poderes fue su pancreas y no ella. El pancreas sale del cuerpo para vivir de forma independiente, comiendo criaturas del bosque. Conforme mas come, mas grande se vuelve y mas grandes son los animales que empieza a comer, pero llega el ejercito de Vogue y también se los come a ellos. El viejo y su mujer intentan escapar, pero la mujer dice que es su deber detener a ese pancreas. Gigante, vuelven al bosque y el pancreas ataca a la mujer y ella se defiende porque uno que otro poder obtuvo, pero lastimosamente debe seguir peleando con su pancreas y le dice a su esposo que se vaya y sospecho yo, se muere la vieja. En los medios presentan a Homelander como nuevo héroe de Vogue. Le preguntan por qué desde niño quería ser un héroe. El cuenta una historia de cuando jugaba a fútbol y blablabla. Bueno, todos son patrañas porque en realidad su infancia fue un infierno por todo el entrenamiento que le hacían en buff. Luego, el presenta a Nocturno, pero se da cuenta que la gente quiere más a Nocturno que a el. Bueno, es un nuevo héroe, es de lógica. Luego, su representante le dice que el debería ser el número uno y que Nocturno lo puso la compañía para vigilarlo y deshacerse de Homelander si es necesario. Ella le dice que se encargue de el y lo toca un poco. Bueno, lo suficiente. Pero Nocturno estaba vigilando y escucha todo. Luego, un grupo de villanos toma rehenes en una fábrica de químicos. Le dicen a Homelander que no haga nada y que espere en Nocturno para que puedan atacar juntos, pero él quiere ser el héroe solito. Se deshace de los villanos uno a uno y llega donde están los rehenes. Daña sus armas, pero el líder insiste en herir a uno de los rehenes y Homelander simplemente calienta su arma la cual estalla en la cabeza del rehen y le vuela el brazo al villano. Todos comienzan a criticarlo y él se estresa y cuando menos se da cuenta los ha matado a todos, inclusive a los rehenes. Bueno, no a todos porque esta chica queda viva. Llega Nocturno y Homelander se asusta porque cree que Nocturno lo va a acusar y se deshara de él y Homelander decide adelantarse y deshacerse de Nocturno primero. Como vieron, Homelander hace volar todo, pero pues no eran su intención, entiéndanlo, está dañado de la cabeza. La rehen va donde Nocturno buscando ayuda, pero este le conciente el cuello ligeramente y le escribe a Homelander. Que se haga el héroe y que culpen a los villanos y así sucede. Todos mueren, pero los medios lo aman. Y este hasta aquí fue el resumen de The Voice presenta Diabólica. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen. Recuerda suscribirte al canal y aquí te dejo un video que según YouTube puede llegar a interesarte. Mi nombre es Alejandro Solanz y esto fue todo por hoy. ¡Gracias!